¿Se ha convertido el sector inmobiliario en un mercado especialmente interesante para el inversor extranjero? Sí, en realidad el mercado inmobiliario siempre ha sido interesante para el sector extranjero. Pero lo que pasó es que en las épocas de más pico, cuando los inversores institucionales extranjeros decidieron que estos precios ya no tenían sentido comparados con precios en otros países, se quedó un mercado para locales. Pero vuelve a serlo de nuevo, no tenemos más que ver las oportunidades que ha habido este verano y quiénes han invertido. Blackstone, Goldman Sachs, H&G, todos fondos extranjeros y en particular americanos. ¿Qué tipo de activos considera más interesantes? Bueno, esto depende tanto de la estrategia de inversión que tenga cada uno. Estamos viendo mucha inversión en residencial y en alquiler. Esto es algo que, por nuestra propia cultura, el español siempre quiere vivir en su casa. Y siempre hemos dicho lo de alquilar es tirar el dinero. Y siempre hemos dicho lo de las casas nunca bajan. Ahora que nos damos cuenta que ambas cosas son mentira, pues el mercado en alquiler crecerá. Y hay muchísimo interés en esa parte del mercado. ¿Y considera el Sareb como una ventana de oportunidad de inversión? Sí, sin duda. O sea, el Sareb es el mayor tenedor de activos inmobiliarios de España y tienen que hacer un proceso muy acelerado de sacar de su balance todo eso. Y es sin duda una gran ventana de oportunidad, sí. Estupendo, pues muchísimas gracias. A vosotros.